hola a todos bienvenidos nuevamente a este tutorial en el cual veremos materiales la vez pasada habíamos quedado en iluminación voy a mostrar rápidamente los dos resultados del renderizado final de cada uno podemos ver los dos ejemplos de iluminación de día y de noche como deberían quedar o la guía de cómo debería quedar en cada uno de sus proyectos ya individualmente adicionalmente a esto estuve trabajando con un efecto que es el efecto de niebla de virre el cual trabaja bastante rápido y quiero explicar rápidamente en este antes de iniciar con los materiales con la tecla 8 podemos abrir esta ventana la cual nos indica primero donde también podemos configurar el fondo y a la vez efectos de atmósfera acá ya tengo yo cuadrado uno voy a borrarlo para volverlo a iniciar voy a agregar uno que se llame environment fog una vez agregado el por defecto trae ya unas características pero vamos a trabajar con el renderizado en tiempo real para poder observar y controlar correctamente lo que pasa con nuestra escena vamos a poner en el diseño en tiempo real y a rápidamente vamos a revisar las configuraciones de render para observar cualquier cosa que esté realmente ralentizando nuestro nuestro proceso vamos a revisar nuevamente todo está en orden saca empezamos a a ver que ya nuestro renderizador empieza a ubicar una niebla blanca sobre la escena en este caso se ve un poco lúgubre como de un como si fuera un cementerio puesto que la altura de nuestra niebla es de un metro vamos a colocarle más para que cubra toda la altura de nuestra escena pero pues ya en este caso se ocultaría la iluminación puesto que la distancia está muy cerca a la cámara es lo que busca es medir según la cámara una distancia la cual si yo empiezo a volver ponerla cada vez más lejana él empieza a calcular este este trabajo de esta manera este es un parámetro que con los años mi rey ha mejorado y trabaja cada vez más rápido y otra cosa que podemos configurar es el color de la niebla y el color de la emisión también hay otra característica interesante que es que los rebotes secundarios de la luz puedan afectar la niebla en este caso vamos a notar levemente el cambio pero podemos notar en los cálculos de del del light catch como se agrega información del rebote de la luz del hri para continuar con esto más adelante para podemos en el render final se le puede subir un poco las las subdivisiones yo recomiendo no subirle tanto para no elevar los renders los el tiempo de render puesto que este esta configuración genera bastante ruido entonces requiere de más de más tiempo de renderizado adicional a esto este el programa permite utilizar o todas las luces o sea que todas las luces afecten la la niebla o solones específicamente algunas vamos a desactivar esto y vamos a agregar el sol únicamente en este caso la niebla sólo se aplicaría para el sol generando unos rayos de luz que entran a la escena solamente o únicamente en el sol en la de noche digamos que podemos ver el ejemplo en la de noche lo aplique a las luces interiores pero en la de sol se generan ya rebotes mucho más puntuales acá podemos verlos como empiezan las rayos de sol en este caso está sigue estando cerca por lo que la escena se se ve afectada en este que él en su exposición en este caso podríamos compensar con la cámara o simplemente como lo hemos visto anteriormente con la configuración de auto exposure la cual facilita sobre todo este cálculo ya que es eso empieza como modificar un poco la iluminación de la escena acá en cámara en este caso ya la niebla va a configurarse o la exposición se configura automáticamente para más información recomiendo ir al tutorial anterior por ahora vamos a seguir en este caso lo que vamos a configurar es la distancia el estado trabajando en 1500 centímetros de distancia para que la escena conserve su iluminación y a la vez se pueda obtener un resultado correcto y habiendo terminado esto podemos continuar con vamos a pagar un segundo este efecto para que el resultado se acerque a alguno de estos dos para trabajar con los materiales vamos a empezar a trabajar con los materiales los materiales que yo suelo utilizar es algunos tengo que crearlos dependiendo si son objetos como esta silla que fueron diseñados específicamente pero recomiendo una página que se llama polígon en esta página hay bastantes hay bastante contenido interesante ellos cada vez van actualizando nuevos modelos hris y texturas hay unas gratuitas con las cuales se pueden hacer pruebas y los precios no están tan altos no son tan altos para freelance o trabajo inicial acá podemos encontrar que las texturas podemos encontrar variedades altas y para esta escena vamos a trabajar con algunas de ellas que ya tengo yo por defecto y las cuales también ofrecen diferentes resoluciones y traen todos sus respectivos mapas correctos que es esto es importante a la hora de crear texturas ya que muchas veces he visto trabajos en los cuales se utilizan texturas las cuales los bordes no o la textura no está dispuesta para repetirse y eso genera dolores de cabeza a la vez de que las los cálculos de reflexión o los mapas de reflexión y de displacement o bump también son muy diferentes y ya veremos las diferencias entonces primero que todo para comenzar a trabajar con la iluminación con la iluminación con los materiales tenemos que apagar la iluminación general como recomendación entonces vamos a desde acá apagar lo que corresponde a la luz y al domo luego vamos a centrarnos en el piso el cual es un piso de madera y con nuestro renderizado en tiempo real vamos a empezar a primero pues no sé no se ve nada porque no hay ninguna luz y porque recomiendo trabajar en materiales de esta forma ya que podríamos tenemos mucho más control dentro de los mismos cuando generamos una iluminación específica para esto los materiales ya trabajados pero vamos a ir haciéndole una ingeniería inversa al trabajo que ya hemos realizado adicional a esto tenemos que desactivar ya ahora sí nuestro overwrite material tenemos que volver a renderizar para cargar y ahí tenemos entonces este es nuestro piso en esta parte podremos ver cómo funciona correctamente pero a la vez vamos a abrir nuestro material entonces acá iré explicando los principales materiales en este tutorial pero en el ejercicio de cada uno en casa recomiendo ir haciendo el estudio también de todos con el cuentagotas puedo obtener lo que es este material voy a desconectar los mapas y básicamente nuestro material está compuesto por un mapa de diffuse o la textura principal la textura de reflexión, una textura de normal, una textura de normal y una textura de desplazamiento o desplazamiento yo en mis escenas no suelo trabajar demasiado con desplazamiento por motivos de tiempo de renderizado y de ejercicio de la máquina pero en ejercicios futuros estaré trabajando o explicando un poco más a fondo el trabajo del displace en este caso vamos a trabajar nomás con normal y con displacement map entonces primero que todo lo que se debe observar observar en el material vamos a borrar este material y vamos a cargar un Vray MTL y se lo vamos a aplicar nuevamente al objeto lo vamos a nombrar nuevamente recomiendo nombrar nuestros materiales y nuestros objetos para tener mayor organización en nuestras escenas si yo le coloco si arrastramos aquí el nodo y colocamos nuestro diffuse y lo conectamos a la textura este se ve reflejado en nuestro render en muchos de los casos estos planos este modelado no viene mapeado por lo cual es importante hacerlo entonces voy a reiniciar el modelado con los modificadores y lo que vamos a hacer es que con esto ya aplicado y el material ya aplicado vamos a seleccionar nuestro material y le vamos a activar Show Shared Material in Viewport esto lo que hace es que podemos visualizar rápidamente la textura o el material que estamos aplicando en este caso es nuestro nuestro mapa normal nuestro mapa de diffuse y acá tenemos un modificador bastante sencillo el cual puede solucionar en este momento nuestro mapeado técnicas de mapeado hay bastantes entre esas está una más avanzada que es un wrap w la cual estaré tocando más adelante en otros tutoriales a más profundidad gracias a que esta genera una dificultad o una complejidad mayor en este caso para temas prácticos de este tutorial vamos a trabajar con wmap entonces vamos a parar un segundo esto y vamos a irnos vamos a salirnos de la cámara con la tecla P de perspective o acá solamente seleccionando perspective también acá podemos activar el show save frames que es el encuadre del que hablábamos el cual trabaja para poder observar bien nuestro render entonces acá primero que todo recomiendo trabajar con una escala humana en este caso yo lo soluciono con un biped de 3d max si para tener una escala al ojo real en este caso o a la referencia también del tamaño de nuestra textura entonces si aplicamos el vmap el automáticamente lee la la geometría y le aplica un mapeado plano en este caso puede funcionar si puesto que no necesitamos mapeado en el eje z así que vamos a continuar la textura con la que estamos trabajando esta textura es una textura cuadrada entonces para conservar el aspecto de nuestra textura debemos ubicar el mismo la misma longitud con el mismo ancho luego seleccionando guismo o simplemente dándole otro clic y el azul donde el azul aparece puedo empezar a mover si se dan cuenta hay un plano amarillo que es básicamente la medida de mapping que hace el programa esta se puede rotar rotar si queremos que nuestra beta sea diagonal o hacia otra dirección para darle más para que sea más interesante nuestra escena a la vez también podemos escalarla para que esta misma se vea al tamaño correcto que queremos entonces volviendo un poco a la cámara podemos ir desde una de las vistas podemos escalarla para que se vea correctamente ya una vez habiéndolo mapeado volvemos a a empezar a calcular nuestro renderizado para que este ahora si trabaje correctamente desde el material entonces habiendo puesto esto vamos a empezar a a configurar nuestro material entonces en primera instancia el material tiene unas propiedades principales las cuales permiten su interacción con el resto que es el diffuse o la textura principal que en algunos casos como en los metales puede ser un color específicamente o un plástico en otras pueden ser texturas como la piedra y demás que conseguimos escaneadas o con servicios de textura o creándolas nosotros mismos en substance designer por ejemplo luego existe la característica de la reflexión que trabaja con todas las reflexiones que genera el objeto entonces estas reflexiones es básicamente una una réplica o o un mapa en blanco y negro del diffuse el cual según los tonos de blancos grises y negros genera brillos y no brillos y no brillos por así decirlo el negro sería cero brillo y el blanco sería cien por ciento brillo como lo podemos ver si llegáramos yo desconecto esto acá si activáramos la reflexión plana entonces nuestra reflexión plana por defecto trae un es esta guía la cual nos permite ver el renderizado como se aumenta o se disminuye esto lo podríamos junto con el glossiness reducir a 0.7 por ejemplo para hacerla menos brillante ya que este tipo de piso de madera no tiene esta reflexión y en en un primer resultado puede llegar a funcionar pero en la vía real esta madera o estos pisos tienen un desgaste y tienen una variación según sus vetas de los brillos entonces para eso se recomienda utilizar este mapa conectándolo en el reflect map las texturas pueden generar brillos interesantes como también en este caso no se puede denotar acá mucho el brillo ya que es bastante oscuro para solucionar esto para empezar a tener un control o un manejo de esa reflexión sin tener que recurrir nuevamente al brillo original podemos utilizar este mapa que se llama color correction que básicamente es un mapa el cual me permite volver en blanco y negro la escena trabajar los canales cambiar el color aumentar o reducir la saturación agregar un tinte y trabajar la iluminación en este caso vamos a trabajar con la iluminación únicamente porque este mapa no tiene color entonces si seleccionó avanzado en donde incluye todos los canales de rgb hay un una línea que se llama gamma y contraste si yo reduzco este digamos a 0.1 él va a ser más oscuro como nos vamos a dar cuenta aquí en el ejemplo sí pero si yo lo aumento digamos a 2 él va a ser mucho más claro que el original conservando el contraste que ya venía entonces si nos damos cuenta aquí en el en el renderizado él ya comienza a generar brillos mucho más visibles aún lo podemos seguir elevando hasta generar una un piso con un recubrimiento bastante fuerte yo en este caso lo voy a dejar en 5 o 4 por lo que quiero que mi piso sea brillante y a la vez este estos materiales suelen traer su propio mapa de glossines en este caso éste no traía este mapa entonces lo que podemos hacer es trabajar con este mismo y en una copia del color correction presionando shift y arrastrando puedes seleccionar el link y conectarlo al reflect gloss que es la reflexión el glossines que controla la los brillos nuevamente eh obtenemos que nuestra nuestro piso se ve mate por lo que eh seguramente este reflexión glossines le falta más poder si yo lo sigo subiendo él en algunas partes si según la textura va a empezar a generar brillos más eh fuertes que en otros de permitiendo que se vea esta diferencia entre calidad y las betas mismas como pueden ver acá abajo solucionando habiendo solucionado esto de esta forma eh podemos continuar con el normal y el pop los cuales son mapas que permiten generar detalles a nuestra superficie como nuestra superficie es plana queremos empujar detalles que permitan reconocer la textura mucho más realista entonces para esto yo suelo eh desconectar todo esto y agregar como un color grisáceo más oscuro a la vez de que no como no estamos modificando esto podemos dejarlo en uno para que el brillo se vea puro con qué propósito hago esto cuando yo conecte el displacement al bomb vamos a empezar a notar con el brillo alrededor del de la de de nuestra esfera como se empieza a a notar estos detalles si si yo voy a mapas en el material y aquí en bomb se lo subo a 70 por ejemplo él empieza él ya no tiene un brillo eh aunque lo aunque esté en glossines de uno que es básicamente completamente liso eh y la reflexión en su punto más alto plana obtiene este trabajo de repujado esto no está sucediendo realmente solo una impresión visual el a diferencia de este el displacement si trabaja empujando la geometría por lo que los objetos que estén cerca como el como los objetos que estén posados sobre el piso o sobre la mesa o sobre las superficies que estén cerca pueden llegar a verse involucrados eh más adelante por lo cual hay que tener cuidado con eso pero en profundidad trabajaremos en eso en otro tutorial eh entonces vamos a desconectar el bomb y vamos a revisar cómo podemos aplicar el normal map ya que acá no eh Vray no o el material no tiene una conexión directa al normal pero eso es porque Vray lo soluciona con un mapa adicional Vray normal map entonces si yo lo arrastro él tiene sus dos nodos claramente uno para normal y uno para bomb los cuales se combinan o los combina y y y obtiene un repojado mucho más detallado si yo solamente conecto este probablemente se me empieza a deformar ya que tengo demasiado eh demasiada fuerza en el material en el mapa entonces si lo volvemos a poner en 20 o 10 el conserva su textura a la vez eh podemos poner el bomb y el combina las dos fórmulas eh el normal también es bastante utilizado en programas de renderizado en tiempo real como Unreal Engine para videojuegos el cual es bastante útil allí y los recursos también allí permiten utilizar el displacement que ofrecen estos 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 canales para este ejemplo voy a desconectar voy a borrar estos y voy a solamente dejar conectado el bomb y dejémoslo otra vez los 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 materiales que vemos acá todos estarán incluidos en el en el en el en el en el archivo del curso que podrá ser descargado en mi página en en el video les dejo todos los links para que puedan también visitar las los los programas que hemos tocado adicionales acá y a la vez poder descargar esta escena en mi tienda oficial vamos a desconectar nuevamente el reflect y tendríamos el resultado de nuestro piso si queremos que quede así de brillante o no nos gusta tan brillante esto ya depende de nuestro trabajo con los mapas para mí es suficiente entonces vamos a vamos a empezar a observar cómo se ven nuestro esta la podemos apagar ya que lo podemos reutilizar nuevamente luego y podemos empezar a detallar ya en en campo ah bueno tenemos que aprender nuestra iluminación anexa domo día y virrey sky entonces acá podemos ver ya el resultado de cómo los brillos y cómo las reflexiones trabajan en el piso de manera correcta siendo el gusto o no de que esto sea más o menos más o menos brillante eso ya va en el requerimiento pero con el color correction fácilmente lo podemos corregir vamos a también en este caso es útil desactivar hidden lights porque este lo que permite es que el renderizador siga renderizando las luces que están escondidas y si yo quiero y salirme nuevamente él va a seguir renderizando como si estuvieran ahí entonces habiéndolas desactivado y volviendo a calcular él ya las apaga si las si las oculto nuevamente acá está otra cosa chévere que podemos otro recurso bien chévere que podemos solucionar acá es el color digamos si puedo si quiero yo variar el color de este material también lo puedo hacer con el color correction si lo quiero hacer más oscuro si una beta color más oscuro en la madera funciona súper bien con este también si quiero quitarle saturación y volverla mucho más oscura y todo esto se puede modificar al gusto de nosotros vamos lo quiero más clarita lo quiero blanca también en este caso vamos a reducirle un poquito la el brillo y la saturación reducírsela un poco para que se vea no se vea tan nueva esta herramienta de color correction es bastante útil para generar variaciones con un solo material y no tener que estar importando materiales nuevos ya que en nuestras escenas a veces requerimos materiales parecidos pero luego pueden llegar pueden venir siendo del mismo del mismo material con diferente mapeado y con variaciones en el color dentro de 3d max sin tener que recurrir herramientas como photoshop o externas esto nos ahorra bastante tiempo en producción ya que como ejemplo acá tengo estos estos bolsitos por así decirlo en madera los cuales tienen también si los analizamos tienen la misma configuración pero si observo el siguiente es el mismo material pero este material solamente tiene una variación es el mismo mapa mejor dicho pero tiene una variación en su color correction generándonos una variedad que en el momento funciona los materiales vamos a revisar los materiales de los muros los cuales también tienen una configuración que varían en cierto punto pero también es interesante poderla detallar entonces vamos a seleccionar nuestra luz nuevamente y esta vamos a acercarla para que quedes lo más cerca posible de nuestra escena entonces acá podemos ver ah bueno dejemos que renderice un poco más podemos ver como este material tiene un solo color el cual no está producido eh desde desde un mapa de diffuse digamos si yo lo selecciono acá el mapa el material es bastante sencillo eh solamente tiene un diffuse con un color eh a la vez también le estamos agregando un mapa un mapa de bomb igual que hicimos con la madera y eh un mapa de reflexión para las reflexiones con el con un color correction y un color correction también para el glossiness este material que escogí fue material eh tipo de tipo concreto no sé si acá lo pueden ver mejor tipo concreto que genera esta complejidad en la reflexión o reflexiones mate y demás si yo quisiera volver esto más brillante eh podría hacerlo trabajando con con el color correction para que esto se empiece a repartir en cada uno de los de la superficie voy a dejarlo como estaba y el bomb pues es el mismo bomb que trabaja con este eh este es esa es una forma fácil de realizar un muro de que ha sido pintado o o que tiene ciertas características que en la muchas veces dejamos como libres o le ponemos eh bumps sencillos como el noise pero no generan un realismo ya que no todos los detalles son iguales si ya renderizándolo un poco más podemos ver como se ven los huecos y las variaciones en el material eh vamos a revisar ahora bueno te lo habiendo revisado esto este tipo de materiales funcionan eh casi de la misma manera estos objetos como la silla por ejemplo este fue un objeto que fue que las texturas fueron creadas en 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 substance esta silla eh les recuerdo pueden es de uso gratuito en mi página web la pueden descargar es un pack de tres sillas las cuales ya vienen con una con una textura la cual eh ya trae seleccionado o o diferenciado entre cuero eh acá digamos si yo la giro un poquitito vamos a girarla digamos esta parte que es la madera la madera de atrás eh y demás con esta esta silla también digamos en este caso esta silla puede ser ella viene comprimida toda en un solo objeto pero se le pueden aplicar diferentes materiales si quiero digamos si la silla no quiero que la silla sea de los colores que que ya con lo que ya veníamos con lo que ya viene y quiero que digamos estos soportes de acá abajo tengan otro material y demás eh una forma rápida de de mapear estos objetos es la siguiente vamos a los objetos están están tienen unas ubicaciones o el objeto puede ubicar texturas según unos IDs los cuales trabajan con de la mano con un material que se llama multi sub object por defecto él trae 10 IDs diferentes en el caso de nuestra silla eh no son 10 serían 1 2 hasta 4 eh entonces dejemos 4 voy a hacer un ejemplo de cómo funciona eh voy a activar las luces para que se vea mejor la silla entonces acá estamos viendo nuestra silla cómo se va renderizando y aquí tiene sus materiales ya listos como por defecto los trae pero pues además eh para modificarlos yo le puedo ubicar este material si yo se lo aplico como no tengo asociado ningún otro material va probablemente a quedar eh desactivado en negro y para que ve veamos el ejemplo vamos a crear rápidamente eh varios cuatro materiales los cuales vamos a conectar en cada uno de los nodos y vamos a colocarles un color que los diferencia los colores en este momento es sólo para hacer el testeo de nuestra escena si nos damos cuenta eh este material o este objeto ya tiene ubicado o seleccionado estos IDs por lo cual empezamos a ver cómo se diferencian en el caso de que no lo en un modelo como este o los otros no lo tengan aquí en el editable poly podemos agregar o seleccionar estos objetos y acá en set ID podemos variarlo digamos si quiero que sea el ID 2 la silla y en este caso tendría que verse azul porque aquí quiero manejar un material diferente entonces acá vemos cómo cambia esto es bastante útil a la hora de exportar modelos a Unreal Engine más adelante cuando estemos lanzando otro tutorial o este mismo para transformar esta escena para Unreal veremos cómo exportar los objetos correctamente a Unreal teniendo ya nuestra escena configurada con nuestros materiales vamos a ver uno adicional el cual es uno de los que al principio es más difícil de desarrollar correctamente que es el vidrio igualmente las ventanas y los materiales translúcidos para este ejercicio vamos a encender nuestro ilumina nuestra iluminación de la lámpara que habíamos puesto de noche el apoyo y la luz entonces acá comenzamos a ver que nuestro render sin el apoyo de estas dos estaba comenzándose a ver un poco oscuro entonces esa es donde nos nos dirigimos a la cámara y vamos a tratar de llegar a la iluminación que habíamos propuesto en cuanto a exposición entonces con el film speed o el ISO vamos podemos irlo subiendo llegando a la iluminación que queremos correctamente sobre todo en espacios oscuros como este el cual guarda bastante sombra y también queremos que la luz natural llegue un poco más a esta parte a la vez debajo del mueble o como contraste con la iluminación del sol también en esta parte ya está iluminado pero si volviéramos a apagar la luz esta esto cambiaría en esta parte si se vería mucho más oscuro entonces tenemos que ir buscando el balance que habíamos visto o que habíamos propuesto en la parte de iluminación yo voy a ponerlo en un 300 para ir mirando también las partes brillantes que no se sobre expongan y que la iluminación natural o el tono de iluminación natural se conserve tampoco empiece a verse plana la escena porque hay una iluminación o hay una luz que está llegando demasiado por todos lados vamos a dejar que renderice un poco aunque ya viendo el tono de luz parece que no no está mal me gustaría ver tres más acá adentro para ver el material ahora sí trabajando correctamente del vidrio y aún podemos también volver a aprender la luz de lámpara y la luz de apoyo y así lo podemos ver más entonces esta este material es bastante sencillo es un material que funciona vamos a despejar un poco esto ahora sí es un material que funciona eh solo sin sin mapas realmente este material en su principio tiene un diffuse oscuro negro para que se cancele todo tipo de difusión o material visible a la hora de generar la reflexión eh la reflexión es medianamente alta tampoco la tampoco quería que se viera eh demasiado brillante entonces fue casi a la mitad y un poco menos el glossing en 0.9 para que se viera pues un poco como ya usado esta esta también la refracción que esta no está del todo ya que yo quiero mostrar que el este objeto es mucho más pesado o sea esta compuesto de un calibre de mucho más grueso por ende tiene como más refracción por así decirlo y pasa menos la luz como por ejemplo en una ventana que se necesita que sea casi completamente clara eh lo que el color que se le agrega tipo verdoso eh se le da en este en este configuración en esta configuración de color que dice fog color eh está configurado de esta forma no del todo no del todo pero tampoco tan siendo que es un objeto que realmente necesitaría esto pero digamos una ventana un vidrio necesitaría mucho menos para que se obtenga eh se obtenga un resultado más realista y tampoco eh influye en la iluminación interior ya en la exterior eh algunos parámetros pueden mejorarse como las reflexiones para que se vea mucho más mucho más eh visible la reflexión digamos del entorno en las ventanas pero en este caso pasa lo contrario digamos el ejemplo podría ser el de los cuadros que buscando que esto se refleje mucho mucho más eh se logra aumentándole un poco la reflexión eh ya el material translúcido eso es es un material el cual trabaja con en este caso es es este es este seleccionemos desde acá el otro entonces este este material primero pues tiene una textura normal de diffuse la cual eh es de tela de una tela convencional la reflexión es muy baja y tiene también un desplazamiento en bomba luego este material debe conectarse a otro material el cual se llama el primero de la lista V-Ray to Side Material el cual tiene dos entradas Front Material y Back Material esto lo pregunta es porque básicamente él trabaja con las dos caras y da y da la impresión o básicamente deja pasar eh la luz de forma translúcida no como una ventana no en un canal de reflexión sino de translocencia entonces esta translocencia es se puede modificar con con mapas como checker digamos hagamos la prueba así donde dependiendo del mapeado una parte se va a ver y otra no en este caso adentro quedaría negro y afuera blanco por ende no deja salir la luz si yo lo reduzco a mucho menos nos vamos a ir dando cuenta de que él deja pasar la luz por unos lugares donde es probablemente blanco y en otros no entonces en este caso no queremos que sea un objeto con una textura sino completamente que sea todo el objeto entonces básicamente ponemos acá lo mismo que con la reflexión solamente que en este caso es para el canal de traslucencia de endoscuro a blanco dependiendo que tan traslucido quiero que sea también que tan grueso quiero que la lámpara de la impresión que es el material o si quiero que sea que deje pasar mucho yo recomiendo nunca dejarlo muy alto sino manejar valores cercanos al alto para que genere un falloff o una degradación en los bordes ya manejando esto digamos que en cuanto a render final empezamos a a permitir que que haya como más contenido para detallar el espacio como todos estos detalles muchas de las veces se importan y y alguno de estos trae ya texturas adicionales seguramente entonces es bueno y recomendable revisar estas texturas o estos materiales como como fueron compuestos por el usuario anterior para que siempre haya una continuidad de nuestro flujo de trabajo y también en el renderizado final ya que muchas veces la escena puede estar inicialmente compuesta por nosotros y si agregamos demasiado librería y esta tiene una cierta configuración la cual va a cargar mucho más nuestro render podemos encontrar tiempos de render muy altos sin saber por qué esto es una razón la otra en casi todas las escenas exteriores e interiores es la la vegetación en este caso yo con la vegetación para poderla trabajar de manera libre trabaje con un programa que se llama vamos a buscar treat edit este es un generador de 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 evo software es gratuito y tiene un generador básicamente de diferentes estilos de plantas de mambo procedural es bastante interesante para que lo chequen cuando tienen tiempo entonces no siendo más vamos a calcular el renderizado final habiendo ya activado nuevamente nuestra nuestro foc environment y de pronto en la cámara principal elevando un poco más el iso o usando un poco más de liso al final para hacer las últimas pruebas de iluminación para comenzar de igual manera recuerden que si el tiempo es muy corto pueden trabajar con el auto exposure entonces para un renderizado final la idea es que el render nos quede limpio de errores por así decirlo iluminación como pueden suceder casualmente con irrania's map que son esos punticos o ese granulado blanco y negro y ese se da gracias a que primero la iluminación no está llegando lo suficientemente bien o sea el programa no logra calcular del todo bien y eso se da a que puede llegar a tener una subdivisión muy baja normalmente esto viene 50 20 pero ya para renderizado final si se generan estos errores es bueno ir subiendo estos números no mucho ya que si yo empiezo a calcular si yo pienso calcular rendering high o medium en este caso para la mejor calidad sería high pero vamos a ponerlo en medium le puedo dejar en medium y subir a 70 50 o 60 para que esto se sente también mucho más esta subdivisión adaptativa en estas partes medio oscuras que albergan ese tipo de errores otra cosa es el granulado normal del ruido que este se corrige o se le pone un límite aquí en noise result él va a capturar cuantos pases necesite hacer para llegar al noise result 0.005 y eso es bastante otra cosa que le puede ayudar a esto y y eso y es importante tener en cuenta es que también se complementa con este y el data team amount o minimal samples que estén en lo que normalmente se tenía en Vray estos funcionan súper bien más allá de eso es el tiempo que puedas o y también la capacidad de la máquina misma otra cosa es el Vray Dinoiser como render element entonces vamos a ver un ejemplo digamos vamos a borrarlo y vamos a poner renderizar un segundo aunque bueno también en para que no cargue todos los los pongamos lo pequeño y normalmente nos va a mostrar esto así vacío si cuando no lo ha cargado una vez nosotros iniciamos acá lo podemos encontrar tenemos dos formas de de calcular con nvidia o el default de Vray para nvidia recomiendo mucho trabajarlo cuando es renderizado en tiempo real porque pues la graficadora ayuda a que esto se capture mucho más rápido se limpie al principio se ve pues como como raro pero ya luego luego empieza a mejorar e esto también dependiendo pues de que de que graficadora tengan hagamos un otra vez a ver si como se puede dar cuenta eso llega o sea eleva los tiempos de render bastante a como estábamos trabajando ahorita tratando de como de generar el renderizado más más rápido e bueno aquí ya nos empieza a dar como un diffuse filter y la diferencia de este al otro siento yo que es el el este es mucho más rápido el el envía el default Vray es mucho más potente ya que tú lo puedes configurar si lo quieres mild como medio default supongo que es más o menos como bajo strong ya es muy fuerte y custom pues aquí ya lo puedes hacer customizadamente entonces acá él deja cargar los primeros pases y luego si empieza a actuar para eliminar este ruido ayudar a eliminar este ruido de estos errores o este cálculo es del que estaba hablando ahorita como que se ve así granulado ahí ahí empiezo a actuar entonces es casi inmediato como se empieza a ver entonces tenemos el RGB normal y el EFFECT RESULT que es con el DENOISER si se carga el Vray DENOISER normal se tiene una una capa tiene muchas más capas que muestra las normales el filtro de reflexión el filtro en la refracción en el diffuse pero también muestra uno que es el Noise Level ahorita debe estar en negro sí pero una vez empiece a renderizar vamos a empezar a ver todo con puntos blancos y negros el renderizado final eh ideal por así decirlo es sin blancos o sea sin sin ruido o sea completamente negro ahorita se ve así porque no ha empezado pero ya nos vamos a dar cuenta ahí es donde nosotros podemos medir qué cantidad de ruido tiene nuestra escena y si ya está lista para para terminar por ejemplo muchas veces eh por querer o por la necesidad también de querer terminar más rápido eh anteriormente era difícil que se centrar en todo o en algunas partes sobre todo pero ahora con este eh sistema de renderizado adaptativo trabaja mucho más rápido por ese por esa misma razón porque pues en ciertas partes donde necesita trabajar mucho simplemente no va a limpiar hasta cierto punto y si va a concentrarlas en otros en ese momento está empezando a cargar ya con el resultado del tiempo eh la idea es que quede completamente limpio igualmente yo adjunto el renderizado final de la escena en 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 el en el en el archivo para que se pueda ver un resultado final eh ya después de tener esto configurado de tener nuevamente medium y haber subido un poco tipo las configuraciones de de nuestras subdivisiones eh podemos poner nuestro nuestra calidad final acá digamos si es 2500 un render final dependiendo del requerimiento que nos tenga y eso sería todo ya en la próxima lección veremos lo que se necesita para hacer una postproducción o un retoque básicamente más que por así decirlo postproducción realmente en la escena y hacerlo eh para resaltar ciertos detalles del render y que se pueda capturar y mostrar lo que queremos mostrar sobre todo en las texturas sombras y detalles eh no olviden suscribirse a mis redes para más contenido como este y recuerden que cada suscripción y cada like eh me apoya para seguir continuando y seguir haciendo contenido como este muchas gracias y nos vemos en el siguiente video nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente video que nos vemos en el siguiente video